aquí vamos a bajar a la capilla de santa helena está arriba y aquí abajo está su estatua está con un altar latino, o sea católico este lugar marca el sitio donde santa helena encontró la cruz de nuestro señor aquí harán unas, bueno lo que se ha descubierto aquí son como cisternas de la época de Cristo y este lugar es el que conmemora el hallazgo de la verdadera cruz la vera cruz aquí hay el resto de una imagen unicono y ahí está santa helena y ahí está